bienvenidos de nuevo a su canal favorito andrómeda una latina en alemania esta es la parte 2 de mi viaje a roma y si llegaste este vídeo por casualidad te recomiendo ver la parte 1 para que puedas entender el contexto de lo que voy a platicar en este vídeo te veo en la parte 1 si ya lo viste disfruta y espero que te guste este contenido en ese museo de hecho ahí cuando llegas a esa es el ram como esa bóveda no te piden o sea te piden no te piden tu celular que lo que se los de esa seguridad pero no puedes tomar fotos y si te ven tomando fotos hacen que las borres o sea tan tan pesado está este rollo del vaticano en ese museo que cubrí el dedo de dios pero no tomé fotos porque o sea no puedes estar tomando fotos ahí y hay mucho no hay policías así que dicen policial o seguridad pero vienen de traje o sea y talenos muy guapos pero los ves así como grandes y dices ay no mejor no saco mi celular no y también había un padre ahí está muy muy cañón el hecho del catolicismo sabes el catolicismo de otra manera yo no soy católica no podría hablar de eso pero mi amiga sí entonces está muy emocionada y yo estaba también emocionada porque fue mi museo favorito creo que ya lo dije pero nunca había visto tanto tanto acerca de tantos países de tantos continentes de los continentes que existen y de pinturas y de esculturas y en ese pasillo donde les digo que volteas hacia arriba después de del round donde está el dedo de dios que hay muchísima gente de hecho mucha gente no hay donde sentarse entonces tienes que estar así y te quedas con la boca abierta porque pues es mucho detalle no sé cómo lo pintaron y al final sales y hay un pasillo donde vienen diferentes mapas por ejemplo de cómo fue antes la la geografía de italia cómo fue cómo estaba antes dividido el territorio mucho antes de la primera guerra mundial en esos tiempos donde literal roma era como la capital del mundo y varios varias civilizaciones tenían que darle tributo así se ven esos mapas y yo estaba muy emocionada luego salimos del museo y nos formamos para la iglesia una iglesia impresionante de hecho también creo que es la segunda más grande que he visto en mi vida la primera la primera es la de milán que si usa unas señoras columnas en florencia también estaba grande pero la de milán me impresionó más y la del vaticano también tiene mucho mármol tiene mucho acabado y también hay un cementerio que hicimos fila también cobran para ir ahí y en cierta manera cobran para todo por lo que yo te recomiendo que si vas a pagar un museo o si quieres decidirte entre una atracción y otra hagas tu lista de lo que quieres hacer el coliseo es un más que tienes que ir porque no solamente es el coliseo romano es como la vibra todo lo que lo que sientes cuando estás ahí lo de la iglesia si son católicos pues órale o sea no es como un más pero yo acompaña paula todo y esa es nuestra regla siempre que viajamos vamos a un lugar las dos si no pues nadie va de hecho eso es lo que me gusta viajar con ella y otra cosa que les recomiendo en roma para que no los estafen o que no paguen más de coberto es el hecho de comprar comida si quieren en el restaurante lo hagan pero siempre para llevar porque el coberto literal es el mantel donde te sientas o más bien el mantel de la mesa y eso te lo cobran dependiendo o sea el precio que le quieran poner el restaurante va de 5 10 euros 25 y yo no tomo alcohol pero también hay muchos vinos muy exclusivos que en florencia pues si están caros cariñosos pero bueno se no podría opinar porque pues no toma alcohol pero de lugares el coliseo romano es el número uno para mí el museo del vaticano fue el segundo el circo romano también caminen no tomen nada de roma paz de que el autobús nada de eso o sea de verdad caminen llévense ropa cómoda sé que a veces el mundo de las redes sociales es como estoy aquí me tengo que ir bien con mi nada me tengo que vestir bien o sea cada quien pero yo opto más por la seguridad de estar cómodo y de disfrutar el aquí ahora y solamente disfruten si van a ir a roma obviamente no es la mejor ciudad del mundo en muchas ciudades bonitas no es que esté sobrevalorado no es que esté infravalorado simplemente es una ciudad más con mucha historia claro pero también tiene muchos retos hay mucha gente que necesita ir al baño que viene de turismo y pues obviamente no hay baños suficientes eso también tienen que verlo como saben mcdonald's burger king siempre tiene baños pero yo les recomiendo mucho por ejemplo ir a un restaurante consumir algo obviamente o sea pueden hacerlo ya saben que van a pagar coperto pero muchas veces un baño limpio es mejor que un baño que está muy sucio por alguna infección y vean vean mucho en google las reseñas del lugar donde van a comer para que no los estafen para que no se lleven sorpresas siempre traigan efectivo por favor hay veces que puedes pagar bueno al final les quiero contar que los italianos tienen un carácter muy fuerte uno cuando yo llegamos hacia hacia pisa o hacia roma un chico en el tren estaba fumando y de hecho venían casi puros hombres porque había había ganado el fútbol no sé qué equipo era pero venían echando como una porra bien fuerte y uno estaba fumando había humo en el tren cosa que aquí en alemania no se ve y en portofino yo o sea nos equivocamos de tren ya habíamos comprado los los boletos desde mucho tiempo de antelación y la señal de señalización no está muy estructurada entonces tomamos un tren que era la hora pero era un tren de alta gama y nuestro tren era regional realmente los trenes de alta gama de italia parecen trenes regionales no es que hable más de sus trenes pero es que realmente pensamos que era un tren regional y nos subimos al tren y justo cuando nos subimos ya como un minuto después llega el checador y nos dice sus boletos para esto era un señor ya grande como no sé casi próximo a la jubilación con canitas muy grande mucho muy respetuosa le enseñé los boletos estaba con paula y al final nos quería cobrar 120 euros porque nos dijo que se muera el tren y nosotros tratamos de explicarle que nos acabamos de subir al tren y que pensamos que a nuestro tren pero él super muy como de temperamento muy fuerte me dijo voy a llamar a la policía y yo sale porque no le queríamos a nuestro pasaporte yo le dije si llame a la policía o sea yo estaba muy tranquila y al final se fue porque no queremos pagar 120 euros llegó una chica del otro lado también checadora y yo muy respetuosa le dije que si podía hablar con ella porque nos habíamos equivocado le enseñamos los boletos y al final nos dijo sí entiendo mira te vamos y ella se hablaba inglés entonces al final pagamos 15 euros por habernos equivocado cada quien y no 120 euros y al final cuando pagamos esos 120 esos 120 esos 15 euros ya nos íbamos a bajar del tren y el chavo o sea el chavo rojo me ve y mi reacción fue adiós no salió en mi inocencia ni siquiera fue nunca me pasó por la cabeza voy a hacer enojar este señor o sea jamás yo dije pues aquí yo vengo tranquila pues va y no manches o sea nos bajamos del tren este señor todavía pidió permiso para quitar otros de la fila me fue a buscar me pidió mi pasaporte me estaba casi insultando en italiano no 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 tienes respeto por la gente mayor y regrésate a tu país no queremos este tipo de turistas a pesar de que no es hablar italiano yo entiendo italiano porque se parece mucho al español y pues yo así como de ok o sea ya de ahí cuando me estaba casi insultando yo no fui grosera pero o sea neta me quería reír porque jamás me pasó por la cabeza te voy a hacer enojar bye o sea es como de chao y ella él me dijo no mi compañera los ayudó voy a llamar a la policía y después como que estaba muy impotente y él así como muy enojado yo nada más me quedaba viéndole así que se enoja me dijo váyase de aquí no los quiero ver no pues sí y ya nos fuimos no pero en serio que los italianos tienen un carácter muy fuerte no solamente para para cobrarte no solamente para checar un boleto también para manejar en si estás en europa si eres de méxico si vienes de vacaciones a roma tan sólo en el en el hecho de estar en italia te vas a dar cuenta la diferencia de cómo manejan en austria o cómo manejan en italia es muy diferente tengan mucho cuidado como peatones porque si los pueden atropellar las motos o sea vienen hasta su madre vienen muy fuerte y eso sí tengan cuidado sólo tengan cuidado no les puedo dar más detalles acerca de fiestas o de clubs porque jamás o bueno no fuimos a un club fui a un club en hungría pero o sea ya es un vídeo que hice hace un año pero en roma o sea vayan mucho a disfrutar la historia vayan a las iglesias vean la arquitectura coman mucho helado yo creo que sí cinco o cuatro bolas estuve comiendo mucho helado mucha pizza muchos paninis también hay un en la fontana de trevi por ejemplo está si enfrente hay muchos helados hay mucho turismo como tiendas de comida pero las que están más buenas con mejor recesiones alejándose un poquito de la fontana de trevi y buscando más a las afueras porque se van a dar cuenta que si ven el mapa de roma se divide en dos bueno se viven cuatro pero donde está la parte un poquito más económica es todo derecho después de la fontana de trevi es atravesar un puente donde hay río y para darse cuenta que los precios son otros y de hecho a pesar de ser el mismo roma tiene otro tipo de arquitectura espero que les haya servido la información que si tienen dudas pues me pueden hacer saber yo me fui con paula en febrero lo empezamos a planear desde noviembre del 2023 nos fuimos con uno dos tres cuatro cuatro meses y medio de antelación empezamos a planear todo empezamos a ahorrar pagamos todo con antelación a excepción de la comida pero bueno si tienen dudas por favor díganme espero que les haya sido de utilidad que si vienen a italia pues puedan comer mucho que puedan disfrutar cada museo que se diviertan como nunca porque no sabemos cuándo va a ser nuestra segunda vez en esta ciudad les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien nos vemos en el próximo contenido si les gusta el vídeo apóyenme con un comentario con sus dudas o con una suscripción se los voy a agradecer chao por eso ni la bondadís